Ecuador Noticias Disminuye analfabetismo digital Ecuador disminuyó la brecha digital con la reducción de 9.2 puntos en el analfabetismo digital. Según el diario El Telégrafo, en 2014 el 51.4% de los ciudadanos usaron herramientas de desarrollo y el 46.4% usaron Internet. La instalación de un cable submarino con mayor capacidad de acceso a Internet aumentó el número de usuarios de este servicio. Al momento, más de 1.300.000 hogares ecuatorianos están conectados. El uso de Internet móvil a través de dispositivos inteligentes también está en aumento. Estos avances se reflejan en el Ranking Mundial de Competitividad, gracias a la implementación de políticas públicas enfocadas al fortalecimiento del uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación. En los últimos cuatro años, Ecuador ha mantenido la tendencia de escalar posiciones en este ranking. En 2015, los principales retos son duplicar la penetración y velocidad de la banda ancha fija y móvil, fortalecer la calidad del servicio móvil avanzado e implementar 291 infocentros adicionales en todo el país. Cultivo de Teca Ecuador apunta a ser en el corto plazo el primer productor regional de Teca. De las casi 45.000 hectáreas plantadas de este árbol comercial en el país, aproximadamente 1.200 plantaciones se concentran en las provincias de Guayas, Los Ríos, Maraví y Santo Domingo de los Sáchilas. La alta demanda de este tipo de madera en el mercado internacional, principalmente en la India, provocó un auge en la siembra de este árbol. Dependiendo del grosor de la pieza, esta se comercializa entre los 60 y 600 dólares el metro cúbico. Los programas de gobierno para el fomento al desarrollo forestal con fines comerciales incentivan la inversión privada en este sector y generan un impacto positivo en la protección del bosque nativo. En 2014, más de 190.000 metros cúbicos de madera fueron exportados, generando un ingreso de aproximadamente 38 millones de dólares al país. Más exportaciones. Según datos de enero y febrero, el valor total del FOB en puerto supera los 2.000 millones de dólares, lo que marca un crecimiento de las exportaciones no petroleras. En el mismo periodo de 2014, el monto fue de 1.960 millones, por lo que su crecimiento ha sido del 3.3%. Este grupo de productos registró un incremento en volumen del 7% en los dos periodos. Según el Banco Central del Ecuador, el cacao fue uno de los que presentó más crecimiento. En los dos primeros meses, se exportaron más de 145 millones de dólares entre este producto y sus elaborados, un 78,6% más que en 2014. Se prevé que en 2015 se cosechen 250.000 toneladas. Megaproyectos en el Austro Grandes proyectos de desarrollo se realizan en el Austro ecuatoriano para beneficio de aproximadamente 3 millones y medio de habitantes. Con una inversión total de más de 600 millones de dólares, se ha trabajado en tres importantes obras para la región. Comenzó a funcionar el sistema hídrico Bulubulu, que permitirá evitar las inundaciones en el invierno y sequías en verano, que afectaban a extensas zonas productivas. También se inauguró la carretera La Troncal-Puerto Inca, con 27 kilómetros de extensión y cuatro carriles de circulación. Y se avanza en la construcción del Poliducto Pascuales-Cuenca, que cuenta con 210 kilómetros de extensión, y permitirá transportar combustibles desde Guayaquil hacia Cuenca de manera segura, ahorrando 25 millones de dólares anuales en transporte. En 2015, se prevé inaugurar tres proyectos adicionales en beneficio de varias provincias del país, que garantizarán riego y control de inundaciones en más de 200.000 hectáreas. Potencia turística Ecuador registró un crecimiento del 6,4% en la llegada de turistas al país durante el primer semestre de 2015, en comparación al mismo periodo del año anterior. Según datos del Ministerio de Turismo, un total de 416.030 visitantes arribaron al país, con el pico más alto en el mes de enero. Esto representa unos 388 millones de dólares en ingresos, 24 millones más que en 2014. El sector que más incremento ha mostrado es el turismo vía marítima, con un crecimiento del 24%. Esto ha causado un impacto positivo en la generación de empleo. Hasta marzo de 2015, se registran más de 400.000 personas que brindan sus servicios al turismo. Esto ha alcanzado un crecimiento del 16.3% frente al mismo periodo del año anterior. Sigue conectado con Ecuador Noticias.